Nos hicieron buscar bastante información acerca de los profesores o ex-alumnos que en este momento son profesores. Venimos desde el año pasado hablando y tratando los 50 años y está muy bueno porque hay profesores que yo no sabía que eran ex-alumnos y que me interesó mucho saber de todo. Me encontré con cosas nuevas, historias, profesores que he sabido que eran alumnos y bueno es re lindo estar acá y compartir este momento grande del Bonari. Hay cosas que sinceramente no sabíamos o no se cuentan casi y después nos fuimos dando con un montón de registros que había y es muy lindo. Se nota que hay mucho trabajo de todos, de los chicos, de los profes. Es hermoso entrar a cada aula y encontrarte con algo que fue de tu promoción y toda la historia de la escuela. La verdad que un 10 para todos los docentes. Mucha gente que ha trabajado en torno a estos 50 años para que salga un festejo digno y que represente estos 50 años de historia y de trayectoria del Bonari en Colonia Carolla. Me siento honrada de pertenecer a esta institución desde hace más de una década y compartir con docentes con los que uno sabe que puede contar y con directivos también a la altura del desafío de estar frente a las aulas hoy, así que un orgullo. Me emocionó mucho el acto y bueno espero que sigan así los festejos este fin de semana y que los papás, toda la familia concurra como para que vea todo lo que se ha hecho en estos 50 años. Por último, contame qué significa para vos, porque veo que estás en sexto, ser parte de la promoción número 50 del colegio. Es lindo, o sea, el mismo hecho de ser promoción te da como, no sé, una alegría re grande y te llena y al ser, tener tantos festejos por los 50 años como que, no sé, te pone contento, te alivia a veces. Bueno, cuéntenme, madre e hija que vienen a recorrer la muestra. Exactamente, es un túnel del tiempo, es un túnel del tiempo, recordando compañeros, viendo fotos. Yo somos una generación de varios egresos, tengo mis hermanas, mayor y menor que yo, que también las he reconocido en fotos. ¿En qué año te egresaste de acá? En el año 2009, este año son justo 10 años. Y contame qué significa volver a este edificio. Y hoy, por ejemplo, en el acto, y bueno, recorriendo trae un poco de nostalgia, ¿sí? Porque, bueno, eran otros años, otras cabezas las nuestras, pero siempre hermosos recuerdos, sí, sí.